Yo empecé a competir en abril, en un selectivo que constaba de cuatro fechas, tenías que ganar las cuatro fechas para ir a Brasil, con sumar los 12 puntos, te daban tres puntos por fecha, y bueno, yo pude ganar tres. Ahora vengo de, yo justo de Buenos Aires, la semana pasada estuve allá, no competí porque no tenía rival, pero tuve que dar el peso y me llevé los puntos, así que nada, muy contento. Buenos Aires tiene un muy buen nivel, así que me encontré con, son muchas escuelas, que tienen mucha continuidad por ahí, diferencia acá, pelean más seguido, así que me encontré con rivales duros y nada, yo siempre entrenando acá firme, yendo un tiempo antes allá a entrenar con mi profesor Gastón Granado, así que nada, fue una buena experiencia. El sudamericano Brasil es en septiembre, fines de septiembre, y después tengo Uruguay en noviembre. Y ahora, en los primeros días de septiembre, peleo en la tercera edición de, hay un evento muy conocido, en Buenos Aires, que se llama El Único Muay Thai. Yo peleé en la edición 2, el mes pasado, y ahora me dieron la oportunidad de estar en el 3, así que ya en dos semanas parto para Buenos Aires. Somos una escuela, que si bien dependemos de una escuela grande a nivel nacional, esto acá tiene poca repercusión. Yo conocí la disciplina del Muay Thai y es lo que me quiero dedicar, quiero traer el Muay Thai para acá. Así que bueno, es mi idea, por ahí, ya que vos me das el espacio, como esto es todo a pulmón, solicitar algún sponsor, alguna ayuda y demás, que por ahí no la tengo todavía. Quiero agradecer a, primero que nada, a mi profesor Gastón Granado, que es quien me da la posibilidad, a Javi Colombo, y bueno, a mi equipo, y tengo gente que me ayuda, que es Viva la Vida, Cosmética Natural, Héctor Castillo, Eduardo Catalán, Familia Behar, y Transporte David, y bueno, a mi novia y a mi hija, que siempre están conmigo.